Música Ayer pasé por tu casa, me oloran mayonesa Ayer pasé por tu casa, me oloran mayonesa Brásenme por la ventana, te estaba saciando un chanwui Con mayonesa Con mayonesa Música Música Quiero ser una tortilla bien caliente Quiero ser una tortilla bien calentito Para ser un suave, un bien paquito En la punta de aquel cerro hay un elefante enano En la punta de aquel cerro hay un elefante enano Tú que sabes hacer señas, ven hazme una cola a mano Tú que sabes hacer señas, ven hazme una cola a mano ¡Oh! Cuando yo era muy chiquito No tenía ningún pelito No tenía ningún pelito Cuando yo era muy chiquito Yo era que ya estoy muy grande Me lo peino de mi hijo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! ¡Echelo! ¡Yucho! ¡A la vez! Cuando vayas a la mar, no te metas a los hondos Cuando vayas a la mar, no te metas a los hondos Porque vienen los pescados y te muerden el gel y hondo En el fondo de la mar, el tiburón a la ballena Y en el fondo de la mar, el tiburón a la ballena Si no me lo quieres dar, retaca todo lo de arena Si no me lo quieres dar, retaca todo lo de arena ¡A ver! ¡Una! Y al pasar yo por tu casa Y al pasar yo por tu casa, vi mucho que ha atreendido Y al pasar yo por tu casa, vi mucho que ha atreendido Yo me dije no me chinguen, se le descompuso el culer Yo me dije no me chinguen, se le descompuso el culer ¡Eres! ¡Y por esa calle dicen que a mí me hagas de matar! ¡Y por esa calle dicen que a mí me hagas de matar! ¡Como no soy tan pendejo! Pues me voy por otra calle Por otra calle